Terminal Observatorio Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo Tacubaya, correspondencia con línea 7 Dirección El Rosario, Barranca del Muerto Y con línea 9, dirección Pantitlán, Tacubaya Próximo arribo a la estación Juanacatlán Próximo arribo a la estación Chapultepec Próximo arribo a la estación Sevilla Próximo arribo a la estación Insurgentes Próximo arribo a la estación Cuauhtémoc Próximo arribo a la estación Valderas, correspondencia con línea 3 Dirección Indios Verdes, Universidad Próximo arribo a la estación Salto del Agua, correspondencia con línea 8 Dirección Constitución de 1917 Garibaldi Próximo arribo a la estación Próximo arribo a la estación Isabel La Católic Próximo arribo a la estación Próximo arribo a la estación Tazqueña Tazqueña Próximo arribo a la estación Merced Próximo arribo a la estación Candelaria Correspondencia con línea 4 Dirección Martín Carrera, Santa Anita Próximo arribo a la estación San Lázaro Correspondencia con línea B Dirección Buenavista, Ciudad Azteca Próximo arribo a la estación Moctezuma Moctezuma Palabanda, Ciudad Azteca Próximo arribo a la estación Balbuena Palabanda, Ciudad Azteca Próximo arribo a la estación Bulevar, Puerto Aéreo. Domande a Gini, Marte, Centro. Próximo, arriba a la estación. Gómez Farías. Domande a Gini, Marte, Centro. Próximo, arriba a la estación. Zaragoza. Domande a Gini, Marte, Centro. Próximo, arriba a la estación. Terminal Panticlán. Correspondencia con línea 5, dirección Politécnico. Línea 9, dirección Tacubaya. Y línea A, dirección La Paz. Domande a Gini, Marte, Centro. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Por su propia seguridad, gracias.